Buenos, buenos, buenos días, tardes, noches, mi casa, les hablo a su amigo y el doctor Carachim Batú Aquí les presento el compadre, es que comer esta chica, enero, febrero, marzo, abril y mayo La chica más fregona de tres veces de este año 2016, súper hermosa Lo manda a saludar aquí el doctor Carachim Batú, de la radio la más fregona de esta copa No hace ego ni presunción, solo digo lo que es, siento ser el sexo débil No hace ego ni presunción, solo digo lo que es, siento ser el sexo débil No hace ego ni presunción, solo digo lo que es, siento ser el sexo débil No hace ego ni presunción, solo digo lo que es, siento ser el sexo débil No hace ego si te pierda, no hace ego ni presunción, solo digo lo que es Zapatillas Ferragamo en sus pies Siempre con finos modales Sus accesorios también A la perla va volando una X6 Se divierte, vive su vida lo grande El refuego es en un antro El relax es en un yate Disfruta su vida antes de que se acabe Siempre elegante y bien vestida Y la viera que en tiquiera Que le ha golpeado la vida Personalidad tan distinguida Que también viene de abajo Como flecha abajo arriba Protecciona a su cachorro Que su amor es su tesoro Y por él daría la vida Es la reina y no la bajarán del trono